¿Sabes qué son los patrones oscuros? Son elementos del diseño de interfaces UX para engañar a los usuarios a hacer cosas que quizás no quieran hacer. Aprovecha el hecho de que no leemos detenidamente todo lo que aparece en nuestras pantallas cuando navegamos por Internet. Estos son cuatro de los ocho patrones oscuros más comunes. 1. Desvío de la atención. Es cuando el usuario cree saber lo que está haciendo, pero no. Por ejemplo, cuando quieres descargar Adobe Reader, el sitio de descarga trae preseleccionado que descargues otros programas que no necesariamente deseas, pero que puedes descargar accidentalmente si no te fijas bien, debido a que no hay una distinción tipográfica o de color que alertes sobre estas descargas no autorizadas. 2. Divulgación forzada. Es cuando un sitio web te obliga a dar información delicada de antemano, como nombre, dirección o número de tarjeta de crédito, a cambio de un servicio gratuito o casi gratuito. Esto es muy común en sitios de interés general. Si en algún sitio te piden tu número de tarjeta para un servicio de prueba, es muy probable que al término de ella te hagan un cobro no deseado. 3. Obstrucción o motel de cucaracha. Es cuando una compañía obstaculiza salirse de ella o deshacer ciertas acciones. Por ejemplo, al tratar de cancelar tu cuenta de Amazon Prime, uno pensaría que se puede hacer desde mi cuenta, como en cualquier sitio, pero en realidad es un laberinto de clics que termina en un chat donde ellos deciden si te dan de baja o no. 4. Señuelo. Es cuando el usuario quiere realizar una acción y lleva a cabo otra totalmente distinta. En 2016, los usuarios de Windows recibían un pop-up de actualización a Windows 10. Cuando los usuarios hacían clic en el botón rojo en la parte superior derecha, en lugar de cerrar el diálogo de la actualización, se iniciaba la instalación. ¿Cómo evitar estos engaños? Instala en tu navegador cualquier extensión de bloqueo de anuncios. Bloquea los pop-ups de terceros y considera descargar un VPN para proteger tus datos personales de tu equipo y tu ubicación. ¿Quieres saber más sobre los patrones oscuros? Espera la segunda parte de este video. Recuerda compartir estas recomendaciones con tus amistades y familia. Eso también te protegerá. Gobierno de México